Buen fútbol muestran los menores que participan en esta competencia deportiva que ha sido ejemplo de juego limpio en el Puerto Petrolero. A pocos días de los niños entrar a sus respectivos estudios, sus respectivas clases, pues ya llegamos a la cuarta fase. Iniciaron 30 equipos el torneo y hoy quedan seis. Ya hemos venido haciendo las respectivas eliminatorias y hoy se escogen los seis que entrarán a disfrutar dos triangulares, para de ahí dos por grupo y hacer el cruzado, como decimos, para semifinales y después la gran final. De la misma manera, el organizador del certamen futbolístico destaca el apoyo de la empresa privada para hacer realidad el desarrollo de esta competición. Es la primera vez que una empresa privada se vincula, dando un patrocinio como el que Ramping y Biota han entregado a los equipos. Acá se les dio un informe, balones, no pagan arbitraje, no pagan inscripción, se les da la hidratación. La empresa Biota coloca los balones también, brazaletes para los equipos. Es decir, el padre de familia lo que debe hacer es venir con su niño, traerlo a que se divierta y él igualmente divertirse viendo a su hijo jugar. Pero el resto, todo ha estado... Y la premiación, pues la premiación está bien proyectada. El torneo está para finalizar el 27. Posiblemente la adelantemos para el 26. Eso tenemos que hablarlo con las directivas de Biota. La próxima semana se conocerán los equipos que avanzan a la siguiente fase y para el 26 de enero está prevista la final de esta primera edición de la Copa Biota de Microfutbol que se desarrolla en Barranca Bermeja.